Ante la inminente fase 3 del COVID-19, el gobierno presidido por Juan Carrillo Soberanes ha intensificado las acciones de prevención para cuidar a la ciudadanía con acciones como el Plan Estratégico de Movilidad, el uso obligatorio de cubrebocas en el municipio y los filtros aleatorios de seguridad. Itze González Mora, enlace de acciones preventivas del coronavirus, destacó que intensificará la llamada de atención a personas que se encuentren fuera de sus domicilios y no estén realizando actividades esenciales, ya que dentro de la fase 3 que está próxima se tiene previsto la posibilidad de brotes regionales, por lo que es fundamental preservar la sana distancia. La comuna puso en marcha el Plan de Movilidad con tres horarios específicos para circular para evadir las aglomeraciones y los filtros aleatorios de recomendación a quedarse en sus hogares.